Este fin de semana vamos a tener dos actos yo creo que importantísimos dentro del centenario que estamos realizando en honor a Jorge Juan. El primero será este viernes 5 de julio a las 12 del mediodía en que el Consejo Valencia de Cultura realizará un homenaje a la figura de Jorge Juan y Santa Cilia con la inauguración de una placa que dará para los tiempos y para el recuerdo en la calle Jorge Juan. Tendremos la suerte y el orgullo de contar con la presencia de don Santiago Grisolía, presidente del Consejo Valencia de Cultura y una de las personalidades científicas de la Comunidad Valenciana y de España y a nivel internacional más destacadas. Es un honor para nosotros que la institución cultural más importante de la Comunidad Valenciana que es el Consejo Valencia de Cultura homenaje a Jorge Juan y a su vez también que su presidente y uno de los científicos más destacados que ha dado en este siglo XX y XXI nuestro país pues venga al municipio a honrar la memoria de Jorge Juan. Con lo cual les invito que a las 12 del mediodía vengan y asistan a esa inauguración de esa placa que luego seguirá por la firma en la alcaldía del libro de honor por Santiago Grisolía y una visita a la exposición de Jorge Juan en la memoria de Novelta. A continuación el próximo domingo, este domingo 7 de julio a las 9 y media, se va a realizar en la Plaza Vieja de Novelta, la Plaza Bella, un espectáculo musical que yo creo que es único en la historia de nuestro municipio porque por primera vez vamos a ver en un mismo escenario a todas las bandas y a todos los coros de nuestra ciudad unidos en homenaje a Jorge Juan. Este es un éxito suyo, un esfuerzo suyo y un mérito suyo. Nuestras bandas, de nuestros coros, de nuestros coros rocieros, de la charramita cana, así como de dos de las bandas de cornetas y tambores de la Semana Santa que van a participar, que unidos se van a sumar a este centenario realizando un proyecto que yo creo que es único en nuestro municipio y que difícilmente podremos ver que es ver a todos los músicos o a casi todos los músicos de nuestro municipio en un mismo escenario homenajeando a Jorge Juan. Se inaugurará una pieza, se estrenará mejor dicho una pieza, una pieza del centenario, compuesta por Óscar Navarro, todos ustedes le conocen, nobeldense también y nobeldense de éxito, joven, creo que es importante que demos visibilidad a los jóvenes que están trabajando, se están esforzando y que en estos tiempos, que también son los que más están sufriendo estos tiempos de dificultad, tienen mucho que decir. Con lo cual agradezco enormemente no solo a las bandas, a los coros, coros rocieros, charamita cana y bandas y tambores de la Semana Santa, sino también a Óscar Navarro le agradezco la dedicación que ha prestado a construir este proyecto y esta obra que creo que va a ser magistral. Pero no acaba ahí. El barrio centro se ha sumado a este proyecto y este proyecto se ha sumado al gran trabajo que realiza el barrio centro y terminaremos este espectáculo con un espectacular Castillo de Fuegos, que ha organizado para este sentido el barrio centro, a quien agradezco encarecidamente su esfuerzo y el que se haya envolcado en este proyecto. También quiero agradecer, para que se haya podido hacer realidad este proyecto, a la Diputación que nos ha facilitado la cartelería, quiero agradecer también a las Concejalías de Cultura y a la Concejalía de Infraestructuras el esfuerzo que están realizando en hacer realidad este proyecto, que gracias al trabajo de muchas personas que nunca salen porque están detrás trabajando, esto sale adelante y es posible. Y también quiero agradecer a una persona que está trabajando durante mucho tiempo detrás de las bambalinas, como se suele decir, en realizar muchas actividades y en facilitar que tengamos todos los nobeldenses la posibilidad de disfrutarlas, que es Luis Mirasellén, que ha trabajado y ha contribuido también en poder hacer realidad este proyecto. Con lo cual, les invito a disfrutar de algo que va a ser único en la historia de nuestro municipio, el acto de este domingo a las nueve y media de la noche en la Plaza Vieja. Todas nuestras bandas, todos nuestros coros, todos nuestros músicos homenajeando a Juan de Juan y además les puedo decir, ya he oído, he tenido la suerte de oír la obra que ha interpretado, que ha preparado Oscar Navarro y que en voz y sonido que le van a poner nuestras bandas en nuestros coros, les puedo asegurar que va a ser impactante. Les esperamos, esperamos que sean de su agrado y que disfruten tanto de estas actividades que hay este fin de semana como de las sucesivas que se van a ir preparando.